Acto de Asunción, Rector y Vicerrectora, periodo 2018-2022 El Rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Ingeniero Químico Jorge Gerard, invita a usted, ustedes, al Acto de Asunción de las autoridades selectas para el periodo 2018-2022. El contador Andresa Vela y la doctora Gabriela Andretich, electos como Rector y Vicerrectora, respectivamente, asumirán sus funciones en una ceremonia que se realizará el jueves 10 de mayo a las 19 horas en el Auditorio Municipal Carlos María Excelsi. Cito en calle Urquiza y 8 de junio de la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.